Comienza una nueva semana de actividades en la Universidad Francisco de Vitoria. A partir de este lunes, los alumnos que viajen en coche a la facultad podrán compartir los gastos gracias a la nueva aplicación Sering Car. También tendrá lugar, este lunes 29 de noviembre, una misa para nuestros difuntos, nuestros seres queridos que han fallecido, para rezar por ellos y ofrecer la Eucaristía. El miércoles 1 de diciembre, a las 3, se celebrará el próximo Café Newman sobre el sufrimiento. Le introducirá el profesor de fisioterapia Pablo Delgado de la Serna. Ese mismo día podréis seguir en el edificio H la conferencia sobre la seguridad en la Unión Europea. Versará sobre la radicalización, el terrorismo, la inmigración y la criminalidad que determinará el futuro del viejo continente. Y recordamos que desde ese mismo día podréis comprar la lotería de Navidad de la UFV, tanto en el edificio central como de forma online. Y esto es todo. Volvemos la semana que viene con más información.